¿Cuánto crees que cuesta vivir en Nueva York en el 2023? Nos han subido todo, ¿eh? La luz, el gas, el transporte público, la casita. Y si buscas en internet, te vas a encontrar con precios exorbitantes y te preguntarás ¿Cómo hace la gente para pagar tanto si no todos ganamos más de 100 mil dólares? Pero todo no son malas noticias. Estoy a punto de cumplir cuatro años viviendo acá. Y a lo largo de este periodo la he cagado y aprendió muchas cosas. Y en este video quiero compartirlo con ustedes. Y que estoy seguro que te van a servir para que no cometas los mismos errores que cometimos cuando llegamos a vivir en Nueva York. Ay, realmente es tan cara la ciudad de Nueva York como sale en todos lados. E intentaré responder esta pregunta de una manera personal. Porque de manera general no se puede, cada uno tiene un estilo de vida diferente. Pero les voy a contar pues lo que andamos gastando hasta agosto de 2023. Para que tengan una idea de todos los subidones que hemos tenido en este año. ¿Gastos personales se puede vivir más barato? Claro que sí. Se puede vivir mucho más caro. Claro que sí. Depende de tu estilo de vida. ¿Y saben lo lindo de documentar tu vida? Y digamos de alguna manera subirla a internet. Es que hay gente que paga 600 por un cuarto, por una habitación o 700 o 800. Depende de donde vivas también. Tienes registro de cómo vas cambiando, evolucionando a través del tiempo en el mismo lugar. Y te das cuenta que muchas cosas pueden cambiar, pero ciertas cosas no. Un récord histórico de mis gastos y cómo evoluciona Henry en la ciudad de Nueva York. Y creo que les puede servir a todos, ¿no? O a alguien por ahí. Se aprende cómo gastar en una ciudad que te enseña aunque no lo quieras. Y ahora le va a sorprender el 2023, que ha sido un año interesante. Primero, suscriban, darle me gusta al video y comenten qué les está pareciendo. Segundo, si vienen a Nueva York o vives en Nueva York y quieren hacer cosas diferentes, tengo itinerarios siempre a la venta en la descripción. De uno a diez días. Es gratis y hay pagados. Así que si vienes, ya sabes. La casa. Lo más caro y lo más difícil de encontrar en estos momentos en la ciudad de Nueva York. A diferencia del año pasado, este año estamos pagando 7% más. Es casi imposible que no te suban año tras año. Luego de lo que todos sabemos de la inflación y la demanda que hay en la ciudad de Nueva York y el poco inventario que existe. Actualmente estamos pagando 2.300, 1.150 cada persona. Y normalmente, pues, se aconseja de que el lugar donde vives sea entre el 20 y 30% de tu salario anual. Si puedes conseguir lo menos, muy bien. No sé si esto funciona para todos, pero si tienes una empresa, el 20% de tu casa puedes ponerla como si fuera parte de la empresa y la usas para trabajar como una oficina. Claramente, yo la uso como oficina. Así que aplica. Entonces, habla con tu contador en caso tengas una empresa y pregúntale si el espacio de tu casa puede ser usado. Y eso es deducible de impuestos. Y ahora, esto es lo que ha subido un poquito. Ha subido un poquito la electricidad y el gas. Nuestros maravillosos amigos de Con Edison nos han subido un 9% a partir de agosto hacia adelante y van a seguir subiendo. Pues nosotros pagamos. Cambia mucho. El gas y la electricidad cambia de acuerdo a la temporada. Creo que lo he dicho en muchos videos. Y hay gente que lo usa mucho, hay gente que lo usa poco. Nosotros tratamos de moderarnos para no pagar tanto, pero aproximadamente electricidad, porque usamos aire acondicionado, mensualmente pagamos 95 a 100 dólares promedio. En invierno baja mucho porque comenzamos a usar gas. Entonces, digamos que cada uno paga en promedio 40 dólares en electricidad y 40 dólares en gas mensualmente, en promedio. Se puede pagar mucho más, se puede pagar mucho menos, depende del uso que tengas. Bueno, no es negociable casi el aire acondicionado en verano en Nueva York y la calefacción en invierno, porque si no, no podrías vivir sin esas dos cosas, lamentablemente. Y aquí agreguémosle 30 dólares del internet. Internet que es muy necesario para poder trabajar. Bueno, 60 entre 2, 30 dólares cada uno. Algo más barato seguro, pero... Quería salir a la calle, pero está lloviendo. Ha llovido mucho esta temporada, ¿eh? No es normal. Y ahora qué? Ahora qué? Ahora se viene el seguro de salud. Que es complicado. Estados Unidos en general. Hay demasiadas opciones a un sistema que debería ser, yo creo, mucho más entendible. Deductibles, copagos, tiqui-tiqui, taca-taca. Y yo felizmente estoy dentro del plan de Megan por ser esposo. Y a un plan que normalmente te podría costar 400, 500 dólares mensuales, a ella le descuentan como 140, 135 dólares. Que es buenísimo el plan, pero es caro igualmente. 140 dólares al mes. Y afortunadamente no lo hemos usado. Pero vengo a decirles algo más. Si tú eres contratista independiente, vive solo y no tienes seguro, llámese camarógrafo, fotógrafo, muñequito de Times Square, delivery, videógrafo. Metro Health acaba de lanzar un plan para nosotros, para contratistas independientes, por un precio de cero. Escucharon bien, les va a costar nada si aplican y califican a ese seguro de salud. Que está hecho para gente que trabaja independientemente, que necesita, que quiere una atención médica de calidad con un costo cero. Escuchen, ella no tiene primas mensuales, ni costos adicionales para tema dental o tema oftalmológico. Tiene todos los beneficios de un plan integral. Atención preventiva, atención de emergencia, recetas médicas, salud mental y muchas cosas más. Incluso no hay deductible. Así que el plan comienza a pagar tu atención de manera inmediata. Y lo maravilloso del Metro Health Essential Plan, o el plan esencial, es que tienen una red de más de 34.000 de los mejores doctores de la ciudad de Nueva York. Más de 40 hospitales. Incluye la red de hospitales de la ciudad de Nueva York, el NYU Langone, la red de hospitales de Mount Sinai. Y aparte tiene más de 110 urgent cares, incluidos los de City MD. Y todo esto a través de un único punto de entrada, que es el plan esencial. Y también tiene acceso a temas de telesalud, en caso que lo necesite. A ver, si no tienes seguro de salud, por favor, voy a dejar la página web aquí, el número de teléfono aquí, también en la cajita de descripción para que puedas contactar para ver si calificas y tengas todos estos beneficios. Es importantísimo tener seguro de salud, más en este país. Continuemos con gastos necesarios en nuestra vida. ¿Vamos? Uy, hasta que voy. Toca lavandería. Esto le toma por sorpresa a todo el mundo, ¿no piña? No hay lavadoras, no hay conexión para lavadoras, no hay un cuarto especial para lavadoras. Las casas están diseñadas para no tener un cuarto de lavandería. Es por eso que el negocio más rentable, o de los más rentables que van a ver, y que te sorprende mucho cuando llegas a la ciudad, son las lavanderías. A veces hay 3 a 4 lavanderías en los barrios. Nosotros aproximadamente gastamos, depende del verano o el invierno, cuando se usa más o se usa menos, aproximadamente 20 dólares cada uno mensual, 25-23 dólares. Calculen eso, puede gastar mucho más, mucho menos, depende también de lo que laves, lavas sábanas, lavas alfombras, lavas ropa blanca, ropa de color. Eso va a cambiar de acuerdo a la persona. Pero sí, no hay lavadora. Y el departamento que tenga lavadora, me lo hacen saber para darle visita una vez al mes, al menos. Porque la gente acá se emociona si su departamento viene con lavadora y secadora. Es como, lo has logrado en Nueva York, lo has logrado. Mi departamento tiene lavadora y no tengo que salir cada 15 días cargando ropa sucia, pestilente por las... ¿No piña? A lo largo de mi vida, en la ciudad, pues, algunas cosas se han encarecido y otras cosas he sabido manejarlas de diferente manera. Y por supuesto, pues, también he cambiado. Y algo que me emocionaba al principio no me emociona ahora. Y gastos necesarios se han vuelto innecesarios y gastos innecesarios quizás ahora se han vuelto necesarios. Como, por ejemplo, el tema del gimnasio. Bueno, el tema del gimnasio no es tan caro, felizmente. Y recién ahora que comencé a encontrar en el correr satisfacción y placer, pues, el paso natural era ir a un gimnasio para poder fortalecer ciertas partes de mi cuerpo y rendir mejor. Y estoy siendo muy feliz haciéndolo. Y lo hago con más disfrute porque a Megan también le está gustando correr, tanto como a mí. Y los dos salimos en la mañana. Y se hace mucho más sencillo hacer una actividad juntos. Ir al gimnasio nos cuesta 26 dólares mensuales y podemos ir los dos si vamos juntos porque te da acceso a dos habitados. Me espero que esta cámara es tan pequeña que no la encuentro, ¿verdad? Que no la encuentro, ¿verdad? Esta es la cámara que uso, que le digo que se pierde cuando la deja... ¡Uy, está grabando todavía! ¡Uy! ¿Cuánto habrá grabado? Bueno, porque ahora nos entretenemos con otras cosas. Hacemos bastante ejercicio Como muchos de ustedes lo saben Así que hemos mejorado también Lo que compramos, lo que consumimos Y creo que era natural también Pues no se puede pasar toda la vida Consumiendo a veces pues cosas o comida barata ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La comida es siempre donde recibo los comentarios De que uy no, ese supermercado es muy caro Ese lugar de ahí no, tienes que ir aquí a caca Cada uno tiene su estilo Cada uno tiene su cocina Cada uno tiene su forma de vivir y de comer A ver, a ver, hemos cambiado Hemos cambiado Si ustedes miran los videos de 2020, 21, 22 Que los voy a dejar en la descripción La comida siempre ha sido para mí quizás lo más barato Porque uno, el que trabaja en restaurante No va a gastar tanto en comer Quizás si tienes el beneficio de comer en el restaurante O llevarte comida Y dos, hay gente que come diferente Yo estoy hecho de carbohidratos De pan y arroz, básicamente Y por ahí hay un par de frutitas O lo estaba Ahora que me están viendo hacer mucho ejercicio Que voy de vez en cuando al gimnasio He mejorado O estoy intentando mejorar mis hábitos alimenticios Es decir, estoy gastando un poco más En comer Mejor En total En total En total hemos gastado 236 dólares Y monedas Wegmans Yo sé que Wegmans no es el supermercado más barato Y la vez pasada me lo dijeron Y esta comida Nos debe durar Aproximadamente de 12 a 14 días Así que Las cosas cambian año tras año ¿Entienden? Cambia todo Hoy nos toca 24 24 Planchas Una plancha por día Hoy nos toca 24 Algo extraño Lo que pasó fue con mi teléfono Que la línea de teléfono es importantísima Para mí Por mi trabajo Yo pagaba Algo de 75 dólares Por una línea que se llamaba Magenta En T-Mobile Ilimitada Luego decidí que no necesitaba ilimitado Y me bajé a una normal Que me costaba 50 Y saben lo que me di cuenta? Que no importa Ha llovido todo el día ¿Cuánto pagues? Nunca se te va a cortar el internet A ver Con 50 dólares Que terminó en el 155 Con los impuestos Le daba 50 gigas Más que suficiente al mes Un mes no terminé Me llegó un mensaje Que llegaste al final de tus gigas Pero Vas a seguir teniendo Internet rápido Solamente que en ciertos lugares Se va a poner un poco más lento Pero no te lo vamos a cortar Así que me ahorré 20 dólares Creo ¿No? No, están poniendo multa Están poniendo multa Están parando todas las motos Están parando las motos Sin placa Y hay mucho operativo ahorita en los puentes O ponle placa Miren esto, eh Quizás que por eso está que O se la han robado O tuvo un accidente muy cabrón Pero miren Está completamente destrozada Llanta de delante no hay Allá hay partes de la moto Y acá el timón no existe Si están haciendo el operativo abajo Por esto quizás Tiene sentido No creo que han sido bicicletas eléctricas Porque pasaron detrás mío más bicicletas eléctricas Pero sí, definitivamente son las motitos El transporte Transporte va a depender mucho conmigo Si es invierno o verano Primavera, verano Otoño Me la paso en la bici A principios comenzó como un tema de ahorro Pero me di cuenta después que es muy conveniente No tienes que bajar, ni subir, ni encontrar estaciones Con el clima correcto pues Llevo mucho más rápido a lugares Hasta ahorita no me la han robado Así que estoy bien Y de paso ahorro un poco He calculado que no siempre puedo usar bicicleta Tengo que ir a eventos o estoy cansado Pues he calculado que Promedio al año me gasto 60 Como 60 mensuales Venir a Manhattan es una aventura, ¿ven? Hay un loco corriendo con una bolsa de basura en el cuerpo Bueno, sí, además ha subido el precio un poco No se alarmen tampoco A ver, costaba 2.75 Ahora cuesta 2.90 La tarjeta ilimitada que costaba 33 Ahora cuesta 34 El salto más grande, se podría decir Es el mensual que costaba 127 Ahora cuesta 132 Entonces la diferencia no es tanta Solamente que la sensación de molestia y queja En la gente que vive acá Y me incluyo es que Aunque sea poquito No se siente que el subway ha mejorado un poquito No sé si me entiendes Entonces el incremento no va con la calidad del servicio Aparte es un calor Te lo juro, ¿eh? Acá estamos a 26 grados Para Nueva York 26 grados está perfecto Ahora, baja la escalera a la estación del subway Y es como si bajaras a Miami 800 grados de calor Cuando entras al vagón del subway Al tren Es como si fuera un portal hacia el peor lugar de Antártida Lo juro No, no Cambio climático en su máxima expresión Es esto Bueno, tuve que parar Tuve que parar porque encontré El nombre del negocio más creativo de todos Imagínense cómo le pondrías a tu negocio Si reparas cosas Ven ahí Dice Tú lo rompes Yo lo reparo Esa junta de directoras habría sido bastante fructífera Para decir Un nombre para el negocio Definitivamente manejar bicicleta en Manhattan Especialmente no es para todos, ¿ves? La cantidad de mini accidentes que puedes tener En el lapso de 3 minutos Es abrumante Así que hay que descansar de todo el coctel de emociones que tenemos Y mientras más te acercas a la 42 Que es el centro del universo Más locura hay Así que, nada Pero igual me encanta Y aparte hacemos ejercicio Como siempre lo digo Algo que a mí me critican mucho hoy Es el tema de que El entretenimiento Cuando hacía mis gastos Ponía muy poquito Me decía Imposible que no gastes tanto Que no sales Que no tomas Que no tienes amigos Bueno, lo último puede ser de verdad Yo sé que la ciudad tiene un montón de opciones para salir Y es increíble Y puedes gastarte todo tu dinero Pero yo soy una persona que lo gasta de diferente manera quizás He aprendido a usar la ciudad para mi beneficio en alguna manera Para seguir disfrutándola y no gastar tanto Como ustedes me ven en los videos Yo soy una persona que aboga mucho a usar las partes públicas para beneficio propio Parques, canchas, espacios abiertos, galerías, museos Cosas que muchas veces son gratis y no lo sabemos por falta de tiempo o por falta de intención Una vez me dijeron vive como pobre en una ciudad de ricos Ese no es el caso, gente No es el caso El estilo de vida es diferente El estilo de vida quizás no está a sus estándares Bien, bien ¿Quieres ir? Para que saludes No, escúchame Tú nunca calculas cuánto gastas al mes, ¿no? Sí, un poquito ¿Cuánto gastas al mes? Tengo que gastar menos que gano Bueno, bien Bueno, me entiende Vive bajo la premisa de no hacer cálculos mensuales Que yo intenté aprenderlo Pero la verdad que yo soy bastante administrativo en esa parte, ¿no? Esto Si vives en Nueva York y no tienes esto Te estás perdiendo Bueno, tú no tienes Tú no lo tienes ¿Por qué no lo tienes? Entonces te vas a entrar a casi todos los museos Te vas a entrar a la biblioteca Puedes sacar libros Puedes entrar al zoológico Al acuario también me parece Por ejemplo, el ferry a Gobernos Island es gratis con esto No tienes que pagar Tiene un montón de beneficios Y para la gente que vive acá Pues lo puedes sacar completamente gratis Solamente tienes que sacar una cita Que ahora está bastante pedido Porque mucha gente se ha dado cuenta de los beneficios ¿Tú gastas más o gastas menos desde que llegaste? ¿Qué sientes? Menos Menos Por más que se ha puesto más caro, tú gastas menos Es raro, ¿no? Porque yo también gasto menos No, porque yo tomaba mucho más cuando yo llego Sí, porque también cuando yo llego Si alguien me invitó a tomar una cerveza o algo Me fui porque quería conocer gente A descubrir todo Pero ahorita hay noches que quiero descansar O ya hacemos algo en la casa Pero cuando estás nuevo en la ciudad Tú vas a salir mucho más Sí Y ya salimos Pero también somos más creativos, ¿no? Salimos al parque con una botella de vino Que compramos en el supermercado Pero cuando yo justo llegaba aquí Quería ir a un main bar, ¿sabes? A un rusto Bueno, pero... Pero sí Pero las cosas como... Muy Nueva York ¿No? No hay que creerle nada No le gusta No le gusta No hay que creerle nada 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 Porque esto que viene... Esta es mi manera Una vez me dijeron Puedes creerlo Que yo vivo como pobre en una ciudad de ricos Porque no gasto Y no voy a bares Y... Se ríe, ¿verdad? Se ríe Pero... Él lo hizo gasolero Hoy no pagó No... Pero para que vean Para que vean A ver... 21 dólares 3 cervezas En el corazón de Times Square Son lugares Que uno los conoce con el tiempo Pero... No solamente acá en Nueva York Sino que en la... En la ciudad donde ustedes viven Suscripciones Eh... Yo sé que... Para la gente que no está acostumbrada A esto Pero... Las suscripciones A los lugares que frecuentan O lugares que podrían frecuentarlos Va a ayudar a ahorrarse unos buenos dólares Por ejemplo... Si toman café todos los días Pues... Pret a manger Pret a manger Y panera Tienen suscripciones por 20 dólares mensuales Departan un café diario Tomas café O... Por ejemplo... Esto no había cuando llegué Too good to go Que es esta aplicación Que lo que hace es agarrar a restaurantes Y a negocios independientes me parece Y los ponen en la aplicación Antes de que tiren la comida a la basura Pues la venden a un precio reducido Muy reducido Y te puedes traer muy barato Si te reciente mudas a la ciudad Y necesitas amoblar tu casa Pues tienes Facebook Marketplace Donde regalan muchas cosas Tienes Craigslist Donde regalan muchas cosas Ojo con Facebook Marketplace Que hay mucha gente choreando por ahí Así que... Tengan cuidado y tengan presente con eso También está Offer App Donde puedes ofertar tus cosas Si quieres vender En caso que te estés yendo O en caso que estés viniendo Y quieran cosas bastante baratas Siempre miren las cosas que están comprando Y hay una aplicación Que no es aplicación De hecho es un grupo de Facebook Que se llama Buy Nothing Que funciona por zonas Por barrios Y es gente que... Es como una comunidad de personas Que regalan cosas Que no van a usar Pero solamente en el área Te puedes ahorrar mucho dinero La ciudad es cara Pero hay opciones para hacerlo Y eso a mí me parece impresionante Y si necesitas transportarlo Pues... Has visto lo que transportan El subway de Nueva York O si son un poco más aventureros También pueden encontrar Muchísimas cosas en la calle Y dan vuelta por barrios De locales A fin de mes Pueden llegar muy lindas sorpresas Aventúrense Es divertido Teriyakit Esta es para ti Esta es tu mención Hemos llegado al final del video Claramente yo gasto en muchas más cosas De lo que hemos listado en este video Pero no son cosas necesarias Para vivir en la ciudad Yo tengo pues... Lo que veo en un negocio Donde hago filmaciones Y claramente me tengo que comprar equipos Para poder mejorar Y en algún momento ser un poco más grande Eso aspiro Pero eso no es un gasto necesario Es un gasto innecesario Es un gasto personal Es un gasto de estilo de vida Que muchos de ustedes no lo van a tener Pero... Depende a lo que apunte Va a comenzar a gastar un poquito más Y yo estoy apuntando En convertirme en algo mejor Escúchenme Me encanta porque Mi presupuesto no se ha elevado tanto Como lo pensé Cuando comencé a hacer estos videos Hasta el día de hoy Me he vuelto más tacaño No lo sé Me he vuelto mejor administrador Creo que es eso Dos mil dólares Con un poquito más Un poquito menos Puede ser Pero oscila por ahí mi presupuesto mensual Ahora mi pregunta es ¿Ustedes cómo lo hacen? Gracias jerubines Gracias suscriptores Suscríbanse Si no lo han hecho todavía Denle me gusta y comenten el video ¿Qué? ¿Qué?